Ya todos sabían que era pistolero, ya todos sabían que era muy valiente Por eso las leyes y tiempo le dieron, el día que aman salva y cobardemente le dieron la muerte En Rosville estuvo un tiempo prisionero, al ser sentenciado de ahí se fugó Se vino a Teinota, tu pueblo querido Gerardo González en forma cobarde la muerte encontró Era decidido, miedo le tenían, sus enemigos y la policía A punta de balas lo hicieron pedazos, no pudo salvarse, tenía en el cuerpo catorce balazos Y para ser hombre solo se necesita ser hombre mis amigos, así de fácil En Rosville estuvo un tiempo prisionero, al ser sentenciado de ahí se fugó Se vino a Reynosa, tu pueblo querido Gerardo González en forma cobarde la muerte encontró Fue la palomita a llevar el mensaje, te vas de Reynosa al lado americano Te cuentas a todos que le han dado muerte a un compañero y fiel pistolero de Chitocano